Hola, soy Mimi y hoy les voy a enseñar una herramienta fundamental que nos da la distrología para este tráfico asqueroso que hay en la ciudad. La distrología nos trajo el fototráfico. Todos sabemos que no podemos evitar el tráfico, pero sí podemos aprender a disfrutarlo. Vamos a verlo. 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 Vamos a verlo.